Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida Y deja en la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida Es mucho más bella, cuando tú me miras